Vemos también ahí como tratan de saludarlo en compañía también del gobernador del Estado portugués, Samuel Castro Sotelo. Tenemos también acá la presencia de su padre y también de sus hermanos. Su padre, Abuelo Reyes Chávez, la señora Elena Frías de Chávez. Vemos también ahí como saluda a una niña con sus brazos. Está también acá su hermano Adán Chávez.